Música Para el Banco Obrero y viva reunión Para el Banco Obrero y viva reunión Es una bochichera con mucha emoción Es una bochichera con mucha emoción Para el pueblo nuevo también me junita Para el pueblo nuevo también me junita Y esta bochichera te hará una visita Y esta bochichera te hará una visita Y esta bochichera te quiere desear Y esta bochichera te quiere desear Barrio Mejumita, feliz Navidad Esta bochichera te quiere desear Oíste en el fondo y regocio, mijo Oíste en el fondo y regocio, mijo Que Dios me lo cuide y así se lo exijo Que Dios me lo cuide y así se lo exijo Que alegre la vida cuando no hay que estaré Que alegre la vida cuando no hay que estaré Le canto a mi madre también mis hermanos Le canto a mi madre también mis hermanos Canta bochichera y voy a nombrarlo Canta bochichera y voy a nombrarlo Barrio en la alegría y su guasareña Barrio en la alegría y su guasareña Hombre popular, señor David Opeña Hombre popular, señor David Opeña Hoy está papito Francisco Seguera Hoy está papito Francisco Seguera Lucha por Bejuma y por Venezuela Lucha por Bejuma y por Venezuela Señora Yolanda Arturo Castillo Señora Yolanda Arturo Castillo Óigame Don Luis, esto es muy sencillo Óigame Don Luis, esto es muy sencillo Ay compadre Luis y también Chichina Ay compadre Luis y también Chichina Yo te canto niño y también carita Ay compadre Luis y también Chichina Escucho malpinto cosas agradables Escucho malpinto cosas agradables Tus lindas gemelas que Dios te las guarde Tus lindas gemelas que Dios te las guarde Y ya venida María de los Santos Y ya venida María de los Santos Para el aguinaldo los lamento tanto Para el aguinaldo los lamento tanto ¡Gracias!